Hola a todos, yo soy DDOG281330 y voy a empezar otro concurso, pero este concurso estará abierto por una semana. Alguien me preguntó en mi canal de YouTube si puedo regular esta carta de Team Magmus Groudon AX porque ya tengo tres de esta carta. Pero yo estoy regalando esta carta y para ganar esta carta, aquí están los pasos que tienes que seguir para entrar. Tienes que suscribirse a mi canal, tienes que seguirme en cualquiera de estas páginas, Facebook, Instagram, Blogger o Twitter. Y tienes que dejar un comentario en este video diciendo que quieres ganar la carta. Y esta es una carta de Double Crisis. Es una mini expansión que tiene 34 cartas. O en español, Double Crisis. Pero sí, este concurso estará abierto por una semana y va a terminar el 8 de abril. Y todavía tengo este concurso ahí para ganar el videojuego de Pokémon Omega Ruby para Nintendo 3DS. Y también estoy regalando esta lata de Groudon AX. Y este concurso aquí estará abierto hasta el 15 de abril. Pero yo quería empezar este mini concurso también. Buena suerte a todos y por favor, yo quiero que todos de ustedes entren a este concurso para ganar esta carta aquí de Team Magmus Groudon AX. Gracias por ver este video y adiós.